¡Suscríbete al canal! Ya que contamos con el paso todos los días cerca de 40 o 50 mulas hacia el Pozo Mariposa, donde están explorando petróleo crudo. Ya se les ha hablado a la compañía para que nos hagan el favor y arreglen dichas alcantarillas, que son como tres. Pues hoy don Simón nos envía un nuevo video para contarnos que se tomaron medidas y que su queja... Bueno, mírenlo ustedes. Nuevamente me encuentro aquí en la vereda de la Embajada, jurisdicción del municipio de Cabullaro, donde en días anteriores envío un video al Canal Caracol en su sección El Periodista Soy Yo, y gracias que permitieron que todo el país se diera cuenta en el estado que se encontraban dichas alcantarillas. Gracias a esa denuncia pública y al Canal Caracol, hoy contamos con la corrección y con unas alcantarillas nuevas. Al único a quien debemos agradecer esto es a ustedes, Canal Caracol, por tan buen espacio que le permiten a todos los municipios alejados y marginados que se dé cuenta al país cómo están olvidados. Y desde el norte de Bogotá, en la vía Arrayanes, los vecinos del sector nos envían sus quejas por el deplorable estado de la carretera por la que deben pasar las rutas escolares de 16 colegios y más de 900 familias que a diario transitan por esa zona. Llevan años pidiendo que arreglen la vía y hoy esto es una trocha. Buenos días, está la situación día a día de la vía Arrayanes hacia la autopista. La vía está absolutamente llena de huecos, no hay sendero peatonal, con lo cual las personas deben pasar por entre los huecos. Junto con los carros, junto con los carros, la situación se ha vuelto insostenible, los huecos son absolutamente profundos y varios carros han resultado averiados. Gracias.